un gusto estar con ustedes es un gusto estar con ustedes este en caso de que desearan otra asociación pues ya saben que estoy con la mejor disposición de apoyarles hoy este vamos a ver para este cierre tentativo tres temas uno es el de los códices mayas otro vamos a ver este los documentos de Cuestlahuaca y otro vamos a ver los títulos primordiales entonces si les parece bien vamos a empezar nada más para cerrar lo de Cuestlahuaca que tiene un poquito que ver con lo que ya vimos relacionado tanto con los códices mixtecos como con los códices procedentes de la región de Coutincha que narran este la historia de Cholula y sus pueblos aliados este para el postclásico tardío entonces este voy a este permítame voy a voy a abrir la presentación primero esta de Cuestlahuaca están chiquitas eh pero lo importante es de que de que conozcan los documentos y este y sobre todo para que para que si hubiera alguien que desearas pues una investigación sobre esto pues ya tiene el el corpus ¿no? completo y extensivo de de todo esto entonces recuerden que estoy con la mejor disposición de hacer preguntas perdón de responder sus preguntas entonces lo más importante de aquí es de nuevo recalcar el conjunto pictórico o pictográfico de Cuestlahuaca o del grupo Cuestlahuaca es que contiene la historia de este este perdón ahora ya no se escucha nada si Osvaldo ya ya no te escuchamos probando el micrófono si me escuché si ahora si no ah bueno miren entonces como vimos los mapas previos el valle de Cuestlahuaca se encuentra en la Mistecalta entonces este ayer les proporcioné una lista aquí hay otra paralela este de estos documentos y como pueden ver todo 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 este todo este grupo documental es de la época de Reinal no hay ni uno suelo prehispánico ahora bien esta serie de documentos contiene la historia de los señoríos chocholtecos mixtecos y nahuas y reitero es la historia tanto de la fundación de los señoríos la fundación de las genealogías los conflictos internos las guerras de conquista y hasta la llegada de los europeos por ejemplo este previamente nosotros hablamos de que en esta región hay pueblos que se fundan después de que una serpiente es este decapitada o sacrificada y de ahí sale una corriente por ejemplo en el Códice Baranda bueno una escena o mito paralelo lo encontramos en el rollo celde una vez que se produce digamos esta acción entonces es cuando se funda el pueblo de hecho el personaje que se ve del lado derecho con un puntito es una persona que está encendiendo un fuego nuevo pero ahí está cortada la imagen sobre todo para que ustedes puedan apreciar este evento mitológico que forma parte digamos importante dentro de la fundación de los señoríos esta es una imagen del lienzo de Tlapiltepec en la que notan que son los mismos conceptos en cuanto a lo que sería los rituales prehispánicos o los códigos pictográficos del posclásico tardío en cuanto a la toma de posesión de un territorio en el que sobre el sitio donde se funda el nuevo señorío que en este caso es Cuitlahuaca o el Valle de las Serpientes este se enciende un fuego nuevo una particularidad del Códice Tlapiltepec es que estas personas se sumen como nahuas se sumen que que es la migración que ocurrió en el siglo once entonces digámoslo fuera de la parte central de la cuenca de México o esta parte de Puebla concretamente de Cholula el lienzo de Tlapiltepec sería una de las pocas representaciones de Chicomosto fuera del área nuclear de Nahuatl eso ya lo vimos por eso no no profundizo más al respecto este es el lienzo de Huitlán y entonces lo que pueden ver son las genealogías y reitero los estudios de la región lo que hacen es que comparan este documentos tanto prehispánicos como virreinales de la región para ver si realmente se efectuaron estas este estos casamientos ¿no? y sobre todo como ustedes saben pues tienen que ver ya para el siglo dieciséis con la legitimación del territorio y la herencia de los ancestros este y otra peculiaridad que siguen teniendo estos códices es que se siguen representando los bultos sagrados ¿no? que acompañan a nuestras migraciones como por ejemplo aquí en la base este el señor nueve viento que como ustedes saben es uno de los nombres de Quetzalcóatl en la región de Mixteca y esto comentaba previamente este es el mapa de Tecamachalco entonces este nosotros realmente creo que lo hemos comparado con el mapa de Gautincha pero también se puede comparar con el código de Botley por citar solamente algunas formas en cómo se están trabajando estos códices ¿no? ahora bien este es el enzo de Quetzalcóatl número 2 y de acuerdo también a la propuesta de este de un investigador que se llama Michael Audie tenemos en el centro el glifo toponímico o el lugar del señorío que se funda y en torno a él ya sea de forma circular o cuadrada van a estar presentes o los pueblos sometidos o las fronteras o caminos de guerra que van a estar delimitando los límites del señorío o los aliados y que es otra forma de convención pictórica que vimos inclusive que está presente en el Códice Mendoza ¿no? para la fundación de Tenochtitlán en la que se evoca este a Tenayuca y a este y al señorío de Chimalhuacán en este en los extremos ¿no? vamos a ver ya nada más un último documento para no este aburrirlos más con esto y se trata de alianzas de nativitas entonces entonces es el mismo concepto se funda surge la dinastía y en todo alrededor este van a aparecer los poblados que este que delimitan o que son sometidos de este señorío inclusive si ustedes recuerdan en el el coice Kinatsin en el mapa Kinatsin en donde aparece representado el el palacio de Nezahualcóya también es el mismo concepto acá van a estar representados los señoríos que fueron conquistados entonces este pues sobre todo para que vean que son son este pues arquetipos ¿no? arquetipos este de estos documentos ¿no? y como siempre la fecha de fundación o de inicio este en cuanto a día que son en el día uno sin Paxli ¿no? y que todas las fuentes pues concuerdan que los calendarios al menos para el postclásico este iniciaban en los días unos y Paxli este no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí no bueno entonces si les parece a continuación vamos a ver los títulos primordiales que sería uno de los conjuntos más extensos y más hasta cierto punto controversiales en el sentido de la temporalidad este de estos documentos ¿no? 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 Ya todos pueden ver la imagen de los títulos primordiales. Ah, bueno, bueno, lo controversial va en el sentido de que algunos investigadores afirman que estos documentos o este legado documental solo abarca desde el siglo XVII al XVIII, otros consideran que abarca desde el siglo XVII, inclusive hasta el XX, otros hasta el XIX, lo cierto es que muchos de estos documentos, inclusive sí pueden ser pintados desde el siglo XVI, pero luego las mismas comunidades hicieron copias a principios del siglo XX. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero vamos a ver qué los distinguen. Bueno, todos estos documentos o la mayoría, pues este, ya está escrito en lenguas indígenas, pero, pues ya este, elaborados con este, pues con el alfabeto latino. Los puntos en común es que hablan de la fundación de pueblos, ya a partir de este, de la instauración del gobierno, este, europeo. Y el propósito principal, pues es defender o legitimar el territorio de una comunidad. Pero de otra forma, o otra de sus funciones, es que, este, pues actualmente también, o desde su momento de concepción, este, conserva y protege la identidad del pueblo que lo crea, ¿no? Más allá de que, este, pues haya sido de pueblos que, digamos, lo, se quieren independizar de cabeceras virreinales o prehispánicas, ¿no? Ahora bien, este, muchos de estos sucesos que ocurren en fechas que, este, que reitero, son posteriores a mil quinientos veintiuno y que muchas veces son poco realistas. Este, en algunos de estos documentos aparecen animales fantásticos o con dimensiones grandes, este, imitando así como los mapas, por ejemplo, las cartas de navegación, donde aparecen monstruos marinos. Aquí puede haber aves o, este, felinos, ¿no? O lobos. Este, otro detalle que tienen estos documentos. Es de que a poces pueden evocar una migración, aunque tal vez no lo hayan hecho. Hay un trabajo de Daniel Edeu en Diario de Campo, que precisamente postula, este, pues la parte agraria, ¿no? que fue significativa para los pueblos de Guerrero, utilizando estos documentos, ¿no? Y en los que, pues parece que ciertos pueblos siempre estuvieron ahí, pues recurren a este arquetipo mítico de apropiación de la tierra de tradición cultural mesoamericana. Por eso es de que aquellos investigadores que estudian estos documentos, pues, este, precisamente lo que hacen es ver que contienen una historia que muchas veces también va a estar presente en la tradición oral de los pueblos, y que puede o no tener estos elementos de tradición cultural mesoamericana, como por ejemplo, este, el que se evoca personajes con pieles o con arco y flecha, como si fueran, este, chuchimecas arquetípicos, ¿no? Vamos a ver cuatro ejemplos de cuatro regiones diferentes para que vean que no, no se limita a un espacio, ¿no? De hecho, ayer brevemente vimos la ordenanza del señor Pautemo, ¿no? Que recordarán, y era la que exponía el norte de la cuenca de México, o Tlatelolco, y este, y lo que ahí, pues más o menos expresaba es el acuerdo de las tierras originarias de Tlatelolco, que habían sido capturadas por Tenochtitlán, y que los nueva gente que habitaba esa zona estaba reclamando para sí, ¿no? Primero tenemos el lienzo de Guevea, en Oaxaca. Hay, este, unos personajes, este, que son, este, miembros de Casa Señora de Zapotecas, visitan a un, este, a una autoridad de nombre de Don Juan Cortés, y por el hecho de que ellos, digamos, tienen esta, esta, este, pues sí, este legado de ser señores, de señores, este, importantes de traición zapoteca, entonces los vuelven caciques. Y es lo que se ve en esta imagen, ¿no? Tenemos este otro mapa, de un pueblo de, de Atlixco, y aquí están representados, lo que dijimos, algunos animales de grandes dimensiones, que son los que protegen, este, el territorio, este, en sus mojoneras, o bien, este, aves, ¿no? Inclusive hay, hay documentos de la época en los que se establece que, este, que la gente aún efectuó a petrograbados para delimitar, este, los puntos que eran para el pueblo, ¿no? En contraposición a otros grupos rivales, ya fuera haciendas, este, comunidades de terrasgueros, otros pueblos, y, este, y que estaban precisamente en, en pleito por las tierras, ¿no? Los terrasgueros eran gente que, que le retaban la tierra para cultivar, y tenían que dar un pago, ¿no? Y eran, o sea, eran comunidades campesinas que después se convirtieron en pueblos, y, este, gran parte de los problemas legales que están en los archivos, tanto en el AGN como municipales o estatales, es que estas comunidades desconocían a los dueños originales como los terrenos que rentaban. Entonces, esta es la razón por la cual durante todo este periodo van a surgir ya sea documentos, este, diciendo que desde antes ya formaba parte en un espacio de alguien, ¿no? O sea, podría ser de un pueblo, de una hacienda, de un casicazgo, etcétera. Este, por ejemplo, corresponde a un pueblito que se llama Santa María Acuitlapilco, ¿no? Este ya es una copia de de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y la historia de la región narra que, este, que una persona subió a la Malinche y se encontró a una mujer con la canasta, entonces, este, esta mujer pues le pidió que lo bajara, la bajara al pueblo, pero con la condición de que no volteara a verla, ¿no? Entonces, este, la empieza a bajar al pueblo y cuando voltea, este hombre se da cuenta que era una gran serpiente y la tirano. Entonces, esta mujer serpiente se queda a cuidar el lago de Acuitlapilco, ¿no? Inclusive, hasta está un video en internet, ¿no?, de esto, de esta historia para quien desee corroborarlo, así, este, le pueden dar, este, laguna de Acuitlapilco, ¿no? Y ustedes saben, pues, que en los mitos, este, como vimos también en una sesión en su momento, a la Malta del Cuello se le evoca como una mujer serpiente, ¿no? de hecho, en unos procesos inquisitoriales del siglo XVII, se acusa a un, a una persona del nombre Juan, quien tenía, este, cois adivinatorios, este, que rendía culto a deidades prehispánicas en la montaña y que, en estos recintos, tenía imágenes, este, de serpientes, también se tiene documentado en, en otro de estos procesos inquisitoriales, las procesiones que se hacían a Cuevas de la Malinche, del lado Tomí, para las ceremonias de petición de lluvia. En este caso, este documento pertenece a un poblado que se encuentra en el flanco orient, este, poniente de la montaña y algo que es importante es que al resguardo de la iglesia hay otro documento del siglo dieciséis en el que aparece un personaje cargando una serpiente, ¿no? Como en la historia de tradición oral que les digo que ahora está inclusive, este, vívidamente representada a través de un, este, de un video de YouTube. Ahora, vamos a ver otro documento. es el enzo de Ajusco y entonces, este, este es uno de los pocos o más importantes documentos de la región del sur de la cuenca de México, ¿no? Junto con un mapa de San Agustín de las Cuevas que era el nombre antiguo de Tlalpan. Entonces, pues aquí pueden ver los cerros que lo integran que lo integran, perdón, y que pues aún ahora, este, algunos conservan su nombre, ¿no? Como por ejemplo el chicle. Y, este, reitero, son estas escenas de, de ya poblados que algo que van a tener como distinción es, este, la aparición de iglesias, ¿no? De iglesias y con casas alrededor. Entonces, esa es como una, una convención de aquella época, este, para denotar pueblo, ¿no? Iglesia al centro y casitas alrededor. Eh, y reitero, ¿no? Así, personajes de grandes dimensiones. Bueno, pueden, pueden estar también representados en estos documentos. Y así estaba feo, ¿no creen que está decolorado o algo la fotografía? Está así, muy dañado. Bueno, y por último vamos a ver este mapa que está en el AGR. Quiero mencionar que estos títulos primordiales, lo mismo ustedes los pueden encontrar en la Biblioteca Nacional de Francia, que en Bibliotecas de Estados Unidos, que en el Museo Nacional de Antropología, que en los pueblos, ¿no? Al resguardo de, este, de las iglesias. Y aquí, pues, básicamente lo que tenemos es la fundación de un pueblo con la aparición de los santos, teniendo como connotación significativa, pues, la llegada de la fe católica, ¿no? Entonces, estos son los títulos primordiales y de ahí, este, se van a desprender otros documentos como, por ejemplo, los cois de Chaloyan, que estos eran, este, copias de, de alguien que igual algo que pintabas generalmente era un cerro con un animal generalmente, generalmente un águila, personajes como Chichimecas, una iglesia, este, con, con casas alrededor, y ya, este, estos documentos de Chaloyan son característicos del Estado de México, ¿no? Por eso les digo que, algunos van a delimitar temporalmente o con ciertas características, pero realmente ya, lo importante es que estos son, pues, documentos, sí, hechos por comunidades, ¿no? Precisamente para acceder al territorio y derechos, ¿no? en juzgados. Este, no sé si alguien tenga alguna duda de, en cuanto a estos títulos primordiales. Este, Carolina. No. Yo tengo una duda respecto a quiénes eran los autores de estos, o las escuelas que hacían estos documentos. Sí, mira, por ejemplo, este, en el caso de los de Chaloyan, sí se tiene identificado el nombre de una persona, ¿no? Que era el que estaba pintando estos documentos, ¿no? Y en el caso de los demás, ¿no? No, no realmente, o sea, eso sí, cada, cada comunidad o, o, o sí los mandaban a hacer talleres, ¿no? O incluso algunos son copias tardías de documentos que sí existían, ¿no? Que existieron en las iglesias. y este, y sobre todo digo, por ejemplo, en el caso de este último que está en el AGN, sí, ahí está el nombre y descripción de toda la persona que hizo este, el requerimiento y todo, ¿no? Inclusive los tienen separados por número de mapa en una base de datos que antes estaba disponible que se llama Mapilu y que, bueno, ahora sigue llamando así, pero ya no está disponible al público y por otra, las descripciones completas que generalmente son como de un párrafo y aparte, muchos de estos documentos también están, este, asociados a manuscritos, a manuscritos, este, algunos están en español o otros están elaborados en lenguas indígenas y que generalmente ustedes también pueden encontrar algunas de estas copias en los expedientes de los pueblos en el archivo general agrario o bien inclusive algunos pueblos pagaron a gente para que fuera a la AGN a buscar, este, los documentos más antiguos e hicieron copias, este, bonitas de esos documentos y ahora, digamos, forman parte de los documentos que legitiman la propiedad de, este, de los, de los pueblos mismos. ¿Quién tiene alguna otra duda? Entonces, si quieren, vamos a empezar a ver algunas cosas de mayas. Ah, aquí sí son, este, preponderantemente hechos de fibras de, de maguello, así, ¿no? De, de maguello, de, perdón, sí, de, de maguello, de este, es como se llama, o de papel amate. Hay, hay de, hay de cualquiera de estas, ¿no? Hay, bueno, obviamente, este, pues ya también les meten tintas, ¿no? Tintas que ya no, que no necesariamente, este, están elaboradas con técnicas indígenas, ¿no? Este, en el caso de algunos, este, bueno, del siglo dieciséis, esos sí están elaborados aún con técnicas prehispánicas, y en algún momento de la historia ya les meten este, tintas europeas, ¿no? Pero esto sí, ya de plano, la gran mayoría sí ya tiene tintas, este, digamos ya tintas de la época, ¿no? Bueno, entonces, este, pues hasta ahorita en lo que ha pasado del curso, se los digo con, de verdad, este, ya tienen un amplio acervo o idea de todo lo que compone las pictografías de tradición mesoamericana, tanto prehispánicas como virreinales, ¿no? Más allá de que ayer, este, no, no, no fue como que también la presentación, pero sobre todo sí, digamoslo, con la lista que les di ayer, son el complejo de documentos, digamoslo, más reconocidos o más importantes, ¿no? Dentro de todo lo que sería el medio académico y, este, y obviamente reitero, para casos particulares, el documento más importante puede ser el de alguna comunidad perdida, ¿no? como por ejemplo este de cualquiera de estos, ¿no? Que realmente, pues, ya son especiales, muy tardíos, pero, este, ya realmente no hay, no hay, no hay tanto acervo, ¿no? Inclusive, este, ya para el siglo diecinueve empiezan a aparecer las cartas topográficas y ahí también ya se empiezan a marcar, este, reclamando lo que serían propiedades del pueblo, de antiguas haciendas o de casicazgos para que el pueblo de esta manera pueda acceder a, a recursos o a agua, ya sea a campo, inclusive a nieve, ¿no? Los volcanes. Por los repósitos glaciares, ¿no? Y, este, de cualquier forma, por ejemplo, ustedes pueden checar el, si quieren, con la maestra Iván Encina, les voy a dejar unos links y con el profesor Hugo, por ejemplo, un grupo de investigadores de CIESAS creó una página que se llama Moscali y a través de ella ustedes pueden descargar el corpus donde se encuentra este, la colección de documentos este, de esta región del mundo que están disponibles en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? El INA también tiene su página pero no, no, no es tan buena como esta, ¿no? También, por ejemplo, en España es posible descargar todo el coice florentino o bien todo el manuscrito Duran, ¿no? Y algunas bibliotecas de Estados Unidos este, es posible que ustedes también descarguen algunos documentos tanto de códices del siglo dieciséis como títulos primordiales como por ejemplo una de esas que ahorita recuerdo es la de Benson y este, y pues ahora sí que depende más bien donde tengan el documento entonces este, si me permiten yo a través de la maestra Iván Encinas les hago llegar a un listado este, con las direcciones para que ustedes puedan bajar este, varios códices, ¿no? Y así los puedan empezar a estudiar este, otro consejo sería que ustedes puedan verificar la página de academia.edu porque por ejemplo ahí ya están los libros explicativos de muchos códices que vimos y que fueron publicados por el Fondo de Cultura Económica en la década de los noventas, ¿no? Como ya sea desde el Códice de Borgia hasta el Bidobonensis, ¿no? Entonces, si quieren, ahora vamos a empezar a ver antes de los códices otro corpus documental pero virreinal, ¿no? de este de 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 doctor así es que tenía levantada la mano a lo mejor no se notaba no, disculpame, sí, con todo gusto gracias doctor soy Carolina quería preguntarle si en esto que son títulos primordiales entran las cérdulas de fundación en el caso de de aquí de Morelia como nueva ciudad de Michoac o ciudad de Michoac entran como títulos primordiales las cérdulas de fundación Híjole, esa compleja esa sí no te la puedo responder bien porque no, no tengo la información para dártela si quieres la investigo pero no no, no, no quiero mentir de cosas que no son Sí, porque en el caso de aquí de Morelia cuando se da a la cédula de fundación por el por el rey y el virrey Antonio de Mendoza hubo un pleito muy fuerte con el don Vasco de Quiroga por los territorios entonces como usted estaba comentando en el caso de los títulos primordiales podían tener acceso o acceder en el caso del territorio por la extensión entonces yo pensé dije quizás también entren y por los pleitos que hubo aquí para la fundación y el establecimiento de los españoles Lo que pasa es que si en algo concuerdan los estudios de los títulos primordiales es que ya son pinturas ya muy tardías la mayoría son del siglo XVII XVIII y no sé si estas cédulas sean mucho más antiguas ¿no? ¿Y dónde entrarían nada más como cédulas de fundación? Sí sí o sea porque le reitero estos documentos sí ya son más más viejitos ¿no? Por ejemplo ayer que vimos la ordenanza del señor Cuauhtémoc originalmente se pensaba que había sido elaborada en 1550 ¿no? Pero más bien ya después se determinó que en el siglo XVIII hubo gente que la estaba pues la inventaron ¿no? Ahora sí que la inventaron para pelar tierras al norte de la cuenca de México pero de acuerdo al ejercicio que ayer les mostré pues ahora sí que sigue siendo un este pues un elemento útil ¿no? para entender inclusive cosas prehispánicas Bien gracias doctor Sí no entonces tómenlo en cuenta y les digo ayer ya no me dio tiempo de buscar cuál era esa imagen que saqué del del AGN pero todas tienen una descripción ¿no? Entonces que sepan que que cuando ustedes van al AGN lo más importante es que sí lleven todo el número de expediente y este y que van a tener separado por un lado los mapas y por otro lado los expedientes ¿no? Y que generalmente estos documentos reitero están acompañados de escritos En términos de de los documentos del siglo XVI hay una acción que se llama vista de ojo y que era cuando este un contingente de este del cabildo este iba con testigos para corroborar que que cierto territorio le pertenecía a particular o o si bien si eran en las tierras de uso común de la corona ¿no? Así se llama digamos ese ejercicio este legal la vista de ojos y entonces este ustedes pueden encontrar con letra manuscrita este todo ese proceso de vista legal y por otro lado acompañado del documento entonces este y reitero lo mismo puede estar con glosa en español o en lengua indígena por eso es que realmente el gran corpus documental de tradición mesoamericana o son títulos de acceso al territorio de justificación al territorio por la otra parte este lo poco que sobrevivió documentos este de registro del tiempo calendáricos ¿no? como los que vamos a ver a continuación es que ayer ya hasta estoy este espantado de cómo de cómo este igual y los arte con este con estar abriendo y cerrando imágenes pero es que de verdad eran muchas por eso yo si requieren otro día un sábado unas cinco horas y Hugo así lo permite yo estoy con la mejor disposición de con calma mostrarles lo que requieran porque pues para mí ustedes son tienen tengo un compromiso ¿no? que es cumplirles bien nada más les voy a mostrar este cómo está el registro este en el AGN para que vean cómo se lleva este pues por ejemplo de un archivo donde están muchos de estos documentos de títulos primordiales ¿no? básicamente contiene el año y ahí sí como comentaban algunos compañeros el nombre de quién es el que lo pintó la descripción este las dimensiones del documento y hasta el último el el fondo de catalogación que generalmente es por ejemplo si ustedes lo citaran sería ahora sí que todo esto y hasta el último sería AGN caminos y calzadas volumen 3 expediente 11 folio 268 y es la imagen 1794 no ese es el año ese es el año del del documento y el es el es el mapa uno de toda la AGN ¿no? y así todos están este numerados y les digo por ejemplo en el caso de ese fondo son más de seis mil documentos entonces este yo entiendo que casi todos son ustedes guías pero para este para efectos de sus investigaciones hay documentos de de todo el país ahí ¿no? al menos en este Mapilu y algunos otros este que son significativos están en este en otras bibliotecas miren nada más si me permiten me gustaría para que ustedes conozcan la belleza de algunos de estos documentos y que pueden servirles de mucho ¿no? por ejemplo hay uno que se llama este el Papa de Balboa este está en una biblioteca este gringa pero vean este la exquisitez y la amplitud de este documento este que puede ser útil ¿no? para sus investigaciones por ejemplo de alguien miren es una representación del Valle Puebla Tlaxcala y la Cuenca de México para el siglo XIX creo y entonces aquí vienen representados todos los pueblos y los volcanes ¿no? este a finales del siglo XVIII hay una tradición de poner así como con numeritos y aquí una descripción de qué lugar es entonces hay muchos mapas así pero vean que que interesante por ejemplo aquí se aprecian las aguas aquí en el 275 estaría la imagen que ayer les estaba mostrado en el Coscati que sería el Acuescoma por ejemplo el manantial más importante de toda la cuenca de México ¿no? esta sería Cuitláhuac acá este sería el volcán de México Mísquic y este y aquí pues al menos no se aprecian las chinapas pero ahí se aprecian los cuerpos de agua y los pueblos ¿no? esta era la ciudad de México ya estaba disecado este es el Peñón de los Baños el lago de Texcoco ¿no? y aquí está el Albarradón ¿se acuerdan cuando vimos el Coyuz de Xelot? les decía que había como un Albarradón al parecer del siglo XI que no se quería aceptar pues este es el que dividía estas aguas de estas porque tienen una altura superior de 4 metros entonces este digo lo que requieran de verdad este ya sea con la maestra Hugo o yo diría Luis Capico estaría este por acá lo que requieran estoy yo con la mejor disposición si tienes que requieran otro día para comenzar ¿no? lo que no queda también pero bueno entonces si quieren vamos a ver un poquito de Chuyamel y un poquito de los de qué son los calendarios mayas porque eso sí está muy pesado la verdad muy complejo yo se los puse en tablas ¿no? y después ya nada más vimos algunas imágenes ¿no? para que de esa forma ustedes puedan ver o aprender cómo se puestan las constelaciones los eclipses o incluso Marte en lo maya ¿alguien tiene alguna otra pregunta? con toda confianza bueno entonces ahora vamos a pasar un poco a hablar de lo maya este primero este decir así como ayer estamos hablando que hay documentos como por ejemplo el coice florentino o el manuscrito o el manuscrito de Diego Drán ustedes saben que una de estas obras más importantes es este la de Diego de Landa ¿no? la relación de Yucatán porque pues ahí contiene algunas este alguna información básica en cuanto desde el modo de vida hasta el calendario ¿no? inclusive inclusive así de forma equivalente ahorita lo vamos a ver en imágenes no creen que no lo traigo los signos de los días y cosas así ¿no? entonces esta sería pues una obra de consulta obligada para todo el que se quiera adentrar en lo que es lo maya y vamos a ver que otros documentos para empezar y que estos son virreinales ¿no? estos no son prehispánicos tampoco mira se trata de los llamados libros del Chilámbala que realmente es una tradición literaria este ya de posterior al siglo dieciséis ¿no? bueno esta colección de nueve libros este se asume que pues la mayoría proviene de la península de Yucatán también están escritos en alfabeto latino y que estos se produjeron entre los siglos dieciocho y diecinueve aunque se estima que algunos se basan en manuscritos creados en el siglo dieciséis y al igual que la obra de Diego de Landa algunas cosas que van a traer va a ser historia antigua calendarios prehispánicos pronósticos augurios remedios con hierbas y astrología no astronomía astrología española este mapa es de arqueología mexicana y ahí tentativamente se muestra este la ubicación o la procedencia de estos libros cabe mencionar que este ya no hay ciertas discrepancias pero los nombres pero lo que sería el chilambalán de Tizimín el de Chumayel y otro que se le dice eh Coise Pérez serían digamos los que se reconocen con mayor legado prehispánico y a los otros no tanto pero pues aquí están nombrados ¿no? los nueve eh textos del chilambalán y pues el contenido de páginas ¿no? y en este caso pues pueden ver ahí este las ruedas calendarias ¿no? que les recuerdan lo que ayer veíamos un poco ¿no? con el manuscrito Durán y que obras similares digo son eh ustedes las pueden encontrar en el Coise Florentino en este en la obra de Jacinto de la Serna que es el manual de ministros para el centro de México ¿no? entonces este para que yo digo que si quieran más adentrar en estos temas realmente les conviene este pues conocer estos libros ¿no? por ejemplo este el primer día el primer día que vimos la guerra de contra los cachiqueles ahí está otro de estos libros ¿no? que serían los anales de los cachiqueles donde se narra precisamente este ese conflicto ¿no? y estas ruedas de catunes ¿no? de hecho se supone que el de la izquierda es una copia del de la derecha y así y obviamente pues ustedes saben que también esto corresponde a este a una tradición medieval que es retomada aquí ¿no? pero con este con elementos de la cultura regional ahora bien este mapa también lo retomé de arqueología mexicana el problema que le veo es de que es de hace 15 años ¿no? o sea no encontré uno más actual pero lo que quiero destacar es esto para ustedes que se inician en este estudio y es algo que ya vimos ¿no? aunque el curso se llama introducción a los códices ustedes pudieron ver que hay elementos de tradición pictórica este mesoamericana que van a estar presentes en cuevas en pintura en pintura en pintura en cerámica en petrograbados entonces este mapita está interesante para que ustedes sepan digamos que otros registros gráficos existen y que son trascendentales pues para para acercarse a entender más este pues las composiciones este pictográficas y que en este caso pues muchas tienen que ver con el posclásico ¿no? recuerden que las estelas o la gran producción de estelas abarca o se distingue para el clásico ¿no? de hecho ya no lo quise meter pero en lugares como en Tulum por citar uno está una tradición pictórica que se parece mucho a lo a lo que nosotros vimos que es el estilo mixteco ¿no? en los murales si quieren ahorita después del receso les muestro las imágenes pero este esto más va en el sentido de no como se pensaba o se concebía en la arqueología hace como 50 años ¿no? de una invasión o de una conquista sino de elementos que pueden ser significativos este en cuanto a digamos lo de valor entre las élites o de apropiaciones culturales o de convenciones pictóricas que pueden ser plasmadas de un sitio a otro sin que esto signifique que este que ya hayan sido sometidos ¿no? por ejemplo en el sitio de Charchivuita de Tlaxcala digo Zacatecas se encontró un petrograbado de cruz punteada en un sitio que se llama El Fortino similar a las que están en la base de la piramide del sol y también este un paso tentativamente polícrimo entonces ya se hablaba del dominio teotihuacano sin que hubiera más elementos teotihuacanos ¿no? de igual forma en la cuenca del Cuitseo este se encontraron ciertos elementos digamos lo propios de prestigio entre las élites teotihuacanas sin que eso implique que estos grupos hayan conquistado a la gente de la cuenca del Cuitseo ya los nuevos entendimientos pues se da que más bien a través del comercio y del flujo de ideas es que llegan estos conceptos ¿no? entonces digo para que lo vayan teniendo en cuenta ¿no? ahora bien los códices mayas que ayer también los enlistamos pues realmente son digamoslo así un equivalente a los cohes adivinatorios del centro de México o sea son libros sagrados que van a tener la cuenta del tiempo pero lo que se distinguen es de que pues realmente traen más ciclos entrelazados y de notar una mayor matemática ¿no? pero son los mismos ciclos o sea los ciclos básicos de un día como el periodo de esencia energética sobre la tierra trece días un año y que estos ciclos de intervención de las distintas fuerzas energéticas y la materia ligera que va a materializarse en los distintos puntos del cosmos en tiempo y forma ¿no? entonces lo que nosotros le decimos el calendario maya pues no bien son varias cuentas del tiempo que están entrelazadas entonces el Códice Cospi el Códice Andrés el Códice Madrid y el Códice Grolia lo que están exponiendo son pues alguna de estas cuentas sobre todo el Dresde es donde ustedes van a encontrar los ciclos planetarios ¿no? mientras que los otros pues traen otros temas pero lo que tienen que ver sobre todo con los días o con el Sol ¿no? o con el calendario lunar digo solar perdón entonces este particularmente algo que les quiero recordar es que aún ahora la llamada cuenta larga se asume que puede haber este surgido desde la época de lo que nosotros le llamamos Solmecas ¿no? es decir el calendario como tal en Mesoamérica se asume que bien existió así en el preclásico tardío es decir entre el 400 antes de Cristo y el 200 después de Cristo ¿no? y las estelas o monumentos más antiguos de cuenta larga bueno algunos de estos como los creímos que sería la estela de la Mojarra y otra que les mostré de Veracruz esas ya son como del año del 100 y algo después de Cristo ¿no? ¿y qué es la cuenta larga? pues es un conteo que inicia a partir de una nueva era ¿no? por ejemplo como si fuera una especie de sol no hay un gran evento castatrófico y de repente empieza ese conteo ahorita vamos a ver los ciclos ¿eh? el ciclo de 200 días que se llama por ejemplo Tonal Pohuali y aquí se llama Solki ¿no? el ciclo de 360 días Ajab que serían las 18 veintenas de días más los cinco días adicionales al fin del periodo de 360 días en Náhuatl les dicen de Montemi y en Maya se escribe en Guayé no conozco bien la pronunciación les pido una disculpa ¿no? está la serie lunar las ruedas calendáricas de 52 años que ustedes saben que es una forma de prender del fuego los ciclos de Catunes de 256 años aquí tienen por ejemplo la representación de los 20 días del Solki que serían un equivalente a los 20 días de que nosotros vimos donde está Zipacli bueno lagarto lagartija y todo eso ¿no? obviamente pues todos esos también tienen su nombre y son equivalentes en cuanto a valor mántico energético a lo que nosotros vimos con los calendarios del centro de México es decir por citar un ejemplo a ver permítame checar aquí un libro pequeño que tengo sobre eso para decir un valor mántico ¿no? por ejemplo ven este ven sería equivalente al caña al caña este al caña no pero ese no este este quimi es muerte el valor mántico de un quimi tanto en el solqui como en el tonal popuali a pesar de que se llame muerte denota fertilidad entonces el especialista ritual que leía estos libros sabía que era un buen momento para realizar ofrendas a honra del señor de los animales local que puede ser una deidad femenina una masculina y entonces por ejemplo se pueden dejar ofrendas de animales de cráneos de animales en cuevas o en manantiales o en general ir a afrontar a estos espacios con connotaciones de fertilidad por ejemplo ya nada más este otro el signo este es para cambiarlo otra vez con esto el signo lluvia que sería este equivalente a caguá sería un signo propicio para que aquellos que nacían en este día o en esta trecena o en este periodo pudieran fingir como este especialistas rituales capaz de transformarse en elementos de la naturaleza ya sea lluvia o jaguar ¿no? ese sería un valor mántico para ambos signos uno lluvia así pongan búsquenlo y van a ver que no estoy engañando ¿eh? porque igual Isaías no saca esas cosas ¿no? bien ahora otros ciclos que están presentes en estos calendarios y que forman parte del calendario maya y por eso lo hacen tan especial y que atrae tanto a los investigadores sobre todo yo conozco a grandes matemáticos o de instituto de de la UNAM de astronomía es el ciclo sinódico de Venus que corresponde a 584 días el ciclo sinódico de Marte estimado en 780 días y los intervalos de eclipses ¿no? ahí vienen los periodos en este caso recuerden que estos ciclos planetarios o de estrellas vistas desde aquí este están presentes en el COICE 3D entonces este dio nada más como un comercial en la Escuela Nacional de Antropología e Historia el doctor Stanislav Ivani y Jesús Galindo organizan el seminario de Arqueastronomía una vez al mes entonces este si alguien quisiera entrar puede pedir permiso y se hace virtual y ahí se celebra me parece que los martes el último martes de cada mes o el primer martes de cada mes algo así entonces pues ya podrían si tienen inclusive trabajos aportar para recibir críticas positivas ¿no? o sea constructivas para la generación de conocimiento miren esto es lo que les contaba que es ahorita lo que vamos a ver un poquito regresando esto sería el ciclo de Marte entonces básicamente la convención que se hace entre los mayas es este pintar una banda estelar o sea el cielo y el descenso de la estrella en este caso algunos asumen que pues este es Marte y las cuentas ¿no? ahorita vamos a ver cómo se representa un eclipse cómo se representa una constelación o cómo se representa este el Venus ¿no? ahora aquí hay una tablita de equivalencias en cuanto a los periodos mayas y que reitero una vez más tenga lo presente o sea más allá de lo complejo de las matemáticas algo que estaría de fondo sería este el influjo energético este con cierta peculiaridad que distinguiría ya sea una era o un día o a un periodo de días y que con ellos las personas interactuaban con estas energías ya sea para poder salir de viaje asignar nombres para dar destinos obviamente a la gente para poder cultivar para poder este no sé ofrendar a cierto dios o para poderse curar y de esta manera obtener un equilibrio en las esencias energéticas de su cuerpo entonces ahí está el nombre y ahí están los periodos de días ahora bien estos son los 20 signos de los días así como acá están los signos por ejemplo vemos en la rueda calendárica de Bobán los signos de las fiestas de las ventanas los mayas también tienen sus signos de las fiestas y acuérdense los son los cinco días adicionales a cuando se acaba el ciclo de 360 días también llamado en la literatura de arqueología como las fiestas de las veintenas y bueno mire cabe mencionar que este todos estos ciclos este también tienen sus representaciones glígicas ya sea en códice y también están esas variantes de cabeza en la escritura maya para este para denotar todas estas fechas y este bueno que lo tengan presente o sea como pueden ver pues es muy complejo ahorita pues nada más es una parte introductoria tal vez ustedes ya están muy avanzados en eso y lo vean muy simple nada más que sepan que existen estos 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 glifos o signos entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí ah que siga la clase sin ir a receso ah bueno a ver primero existe una sola cuenta calendárica con sus variantes regionales no no eran este eran varias cuentas eran varias cuentas inclusive este digo algo que a mí me parece muy interesante es que desde el trabajo de Paul Kirchhoff sobre Mesoamérica una de sus propuestas muy valiosas es de que él dice que hasta en un mismo pueblo podría haber variantes en las cuentas no otras variantes se van a dar por ejemplo con respecto a este al inicio de un fuego nuevo o al inicio de una nueva era por ejemplo en el centro de México este los mexicas eran pueblos que tenían cinco soles cuando todos los demás estaban con cuatro en el caso de este de mayas también tenían sus distintas formas de este de contar el tiempo e inclusive de nombrar los días por las distintas lenguas recuerden que más bien es así como lo maya realmente aclamera a muchas etnias de muchas épocas pero sí existían varias variantes regionales y ¿alguien tiene alguna otra pregunta sino para empezar a ver un poquito del Códice de París gracias por eso de Guayet yo lo he visto con H y sin H la verdad pero este como ustedes igual ya están hablan la lengua ¿no? bueno, algo que es importante mencionar es de que que estas evocaciones de días y de todo esto ya inclusive está en otros soportes que no nomás son los Códices ¿no? bueno, entonces vamos a ver primero el nombre o asignación de los Códices por este un momento el nombre o asignación de los dioses en cuanto a su este, a su lugar corresponden al lugar donde están este guardados ¿no? ¿no? entonces pues el Códice de París está en la Biblioteca Nacional de Francia ahora bien este lo que se estudia ahí pues van a ser los periodos de 20 días de 360 días los portadores de año para periodos de 52 años solares y el ciclo de capturones en periodos de 260 días ¿no? entonces este es un documento sumamente deteriorado en el que pues ustedes van a poder estar viendo estos ciclos ¿no? y no vamos a verlo es este este emocionados permita un momento esos esos están integrados en un solo documento para que no pase lo de ayer y este y así lo puedan conocer ¿no? entonces este pues aquí estarían este representados sobre todo este alguna deidad los ciclos de los túnez este en este caso háganme cuenta como como lo vimos con los con los adivinatores del centro de México está una deidad está este el conjunto de ofrendas estaría este cierta ave patrona no lo voy a acercar para que lo vean también van a estar los glifos los glifos de augurios aquí ¿cuál es el periodo? este generalmente aquí está el Dios y aquí está un sacerdote ahora vamos a ver otra de esas láminas a ver si se aprecia mejor pregúntame entonces les decía o sea más o menos lo que tiene es este el Dios un sacerdote sus ofrendas y este en algunos casos aquí van a estar las fechas de acontecimientos históricos entonces esa es una parte parte de los componentes ¿no? este una vez más el ave el conjunto de ofrendas a Dios el sacerdote el augurio pronóstico y acá fechas históricas ¿no? esa sería más o menos la estructura de estos este es el rey este es el Código de París miren aquí se aprecia bueno un poquito mejor de nuevo el conjunto de ofrendas para el Dios el ave la deidad y el que ofrenda ahora vamos a ver vamos a ver ahorita a cambiar de temática de lámina ¿no? 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 A ver, por ejemplo, en estas Este Aquí va a estar un signo de día, ¿no? Estas corresponden Al ciclo de cincuenta y dos años Entonces, este Los sacerdotes Podrían leer el influjo De, este O el pronóstico Para, este Para ese periodo Como, por ejemplo, este Cómo se iban a comportar las cosechas ¿Qué es lo que se hace? Bueno, por ejemplo Aquí tendríamos una banda celeste Y un aguacero, ¿no? En este periodo de 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 días, ¿no? De, digamos, este sería para pronóstico Para un periodo lluvioso Eh, por ejemplo En esta lámina Tendríamos la evocación De lugares del cosmos Una sería, este Un punto elevado Y en otra, este Inframundo Y aquí Otra vez tendríamos, este La representación De De algunas constelaciones Por ejemplo Eh, la de la víbora de cascabel Esa se está identificada Con las pléyades Este Yo aquí no aparece Aquí está Por ejemplo, este escorpión Esa se asocia con Este Con el cániz mayor Eh, la tortuga Esa está asociada con Orión Y ya Entonces Les reitero, básicamente Son ciclos calendáricos O pronósticos Es Es lo que trae Estos códices O sea, alguna de las cuentas Que vimos previamente No, en este no 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 les podría dar un ejemplo ¿No? Sí, disculpen En estos no No conozco bien Cómo funcionan los ciclos Para darle Los Este Los pronósticos De cosechas A través de este De estos De estos libros Mánticos ¿No? Bueno Este códice Este El que es en Dresde Ese consta De 39 páginas Y este Y les digo Algo Algo que va a distinguir A este Es que ahí van a estar Este Los ciclos Este De Pues de los planetas Tablas lunares Y este Y el ciclo Venucido Vinculado al sol Lo que sucede Es que en la Digamos En la práctica Cuando Ustedes están En En algún Digamos Centro ceremonial Hoy Hoy sitio Arqueológico Y ustedes Siguen la salida Del sol En lugar Prominente Para que De la salida De Venus De Venus En los periodos Sinódicos Lo que va a suceder Es de que Va a estar Este Venus Va a estar En los Digamos En los extremos Cuando son Los periodos Sinódicos Y después Sale el sol Y entonces Este Esos son Periodos Óptimos Para Este Para agricultura Generalmente En la En lo que sería La cosmovisión Incluso Actual De tradición Oral De varios Pueblos Cuando las Estrellas Están En el norte O en el poniente En el caso De Venus Son augurios Que Negativos Que tienen Que ver A veces Con guerra En cambio Oriente Está Íntimamente Vinculado Con ciclos Positivos Para Este Para llevar Adecuadamente El cultivo De plantas Digo Particularmente El maíz Entonces Este Aquí en el Coise Adres Les reitero Vienen ciclos Lunares Y de los Planetas Además Pues Este Vamos a ver No directamente Para que ustedes Conozcan El Coise Bueno De De la Persona Que Preguntaba Sobre Este Sobre Estos Ciclos De las Vías Digo De De Estos Ciclos Del Agua En el Códice Madrid Que es El que Sigue Ahí Aparecen Muchos De Estos Este Digamos Lo Pronósticos O Énfasis Escenas Relacionadas Con el Dios De La Lluvia Entonces Bueno Nada más Que tengan Presente Que Este Pues Que Estos Son Uno De Los Pocos Documentos Que Sobrevivieron Entonces Pues Obviamente No Es un Acervo Muy Muy Pequeño De Todo Este Legado Este Astronómico Que Existía En aquel Tiempo Y Todo Si alguien Requere Estos Documentos Pues También Se puede Hacer Llegar Este O Códice Si están Trabajando Alguno En especial Este Se los Puedo Hacer Llegar De La Manera Más Este ¿Cómo Se dice? De La De Las Que tengan Mayor Alta Resolución En Este Sentido Algunos Especialistas Comparan Estas Tablas Con Este Con Las Que Por ejemplo Están En el Slaudo Feyer Bayer Meyer En el Sentido De Este De Las Llamadas Ofrendas Contadas ¿No? Para Las Deidades Y es Que Inclusive A una Hora Este Ya sea Especialistas Rituales Tlapanecos O en Los Volcanes Este Siguen Siguen Dejando Este Por Digamos A través De Conteos Ciertos Objetos ¿No? Para Las Divinidades Ya sean Manateales O en Cuevas Y Este Y La Lógica Es De Que Solamente Los Objetos Que Se Entregan Digámos Lo En Los Protocolos De Ofrendas Pues Son Los Mismos Que Van Aparecer En Los Contextos De Culto De Esos Dioses ¿No? Porque Están Ligados A A Esos Planos Existenciales Del Cosmos Con Cierta Con Otra Sión ¿No? Por ejemplo Aquí Es Una Cueva Cueva Me Voy Un Más Rápido Sobre Todo Para Que Vean Este Ya Los Ciclos De Interacción Con Astros Y Aquí Van Aparecer Constelaciones ¿No? Estas Sí Ya Son Bajadas De Astros Y Este Y Reitero Pues Ya Este Los Especialistas Rituales Pues Ya Este Determinaba Los Momentos Por Ejemplo Doctor Tiene Rato Que No Se Ven Las Imágenes Que Nos Está Usted Diciendo Pensé Que Era Solo Yo Pero Veo Que Hay Compañeros Que Están Comentando También ¿Ya Gracias ¿Está Mida? Sí Doctor Gracias Ah Bueno Les decía Precisamente Aquí Tentativamente Sería Este La Presencia De Marte Obviamente Desde la Perspectiva De este Plano Existencial Del Cosmos Y Este Y augurios Entonces Es Este Estas Son También Digamos De Estas Este De Esta Parte De Estos Biomos Que También Tienen Que Ver Con Con La Llegada De Marte Perdón Sí Sigue Viendo ¿Verdad? ¿De Coisa Sí Ah Bueno Ya no va a tocarse Estos por ejemplo Ya tienen que ver Este Con ciclos Venusinos Entonces Como les dije Este Aunque si Tienen sus Conotaciones Con fertilidad Pero Pero Como vimos También Está Íntimamente Asociado Con 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 la Guerra Y el Conflicto Y Aquí En Este En Estos Este Armanajes O Este En Estos Registros Está Íntimamente Asociado Con 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 Atacar A Personas O Animales Este Este Ajá Este Glifo De Aquí Es Este Es El De Venus Y Aquí Están Las Acciones ¿No? Este Este Como M También Es Otra Forma De Representar A Venus Y Reitero Este Estos Mismos Ya Aparecen Este Inclusive Hasta En Cerámica Del Clásico ¿No? Entonces Esa es una peculiar De Coise Dresde Que Conserva Los Los Registros Planetarios ¿No? O sea De Interacción Con Planetas Y Estos De Aquí Estas Escenas Ya Tienen Que Ver Con La Presencia De Los Eclipses Estas Serían Las Tablas De Los Eclipses El Eclipses Sería Aquí La Banda Celestial Y Estos Motivos Denotan Un Eclipse Tienes Tienes Por ejemplo ¿Se acuerdan que les decía Que este signo es de Venus? Aquí en vez de tener el rostro Tiene ese signo de Venus Como estrella que baja del cielo Ya Entonces este sería El código C3D Y este voy a ver si hay alguna pregunta Ahí ya Gracias por ver el video Ahora El Código de Madrid Es este De estos De estos códigos adivinatorios Es el más grande Y este También se conoce como Etropotecianos Y este Estaba dividido todavía en el siglo XIX Entonces este Pues se unió y ya da las Las 112 páginas Y básicamente En relación a lo que Preguntaban de los ciclos De eso de la lluvia Pues aquí van a estar Este Plasmadas Pues varias actividades Como por ejemplo La casa de venados Los rituales Plantar milpas Y obviamente Este Pues varios rituales Relacionados con el ciclo De 260 días ¿No? O del calendario Solar A mí si me lo permiten Un poco la analogía Tendría que ver Por ejemplo O sea Un arquetipo Sería El conjunto De oraciones Y plegarias Que estarían Plasmados En una obra Como la de Ruiz De Alarcón En la que Se nombra A las deidades Por sus nombres Calendáricos Para así Hacer cierta acción Es decir No descarten Que los especialistas Que leían esto A través del uso También de instrumentos Musicales Y todo eso Evocaran las deidades A través de estos Este Cantos Y sonidos Para así Efectuar Ciertas actividades De manera De manera Ceremonial Y como les decía Aquí pues vienen Muchos Este Muchos aspectos Que están Relacionados Con Con actividades Que tienen que ver Con Con la cosecha Y con la lluvia Entonces ¿Para qué le ha interesado? Pues este Aquí Aquí lo puede apreciar ¿No? Les voy a compartir De nuevo Porque creo que otra vez No se veía Permítame Que estoy Acomodado De tal forma Aunque se pueda ver Esto un poquito grande Y ya Ahorita Yo se los muestro Y ya Ahorita A dead o Entonces, reitero, si alguien requiere estos códices que, pues, digo, son los que más estaban pidiendo, se los puedo mandar hoy mismo para que los tengan, los puedan compartir. O bien, si la persona que ayer preguntaba sobre ese volcán de fuego en una isla requiere ese documento del AGN, también con calma lo puedo buscar mañana y mandárselo con la descripción del archivo, ¿no? Para que así lo tenga. Y reitero, si este mismo sábado, el próximo, que tengan un descanso, quieren que hagamos un repaso, que veamos algún documento especial, una hora o algo, yo estoy con la mejor disposición, sin que esto les genere, digamos, otra cosa más que satisfacer su curiosidad, ¿no? Porque ayer yo entiendo que se perdió mucho el tiempo por el problema técnico que tuve y estoy muy avergonzado con ustedes, honestamente. Entonces, créanme que yo estoy con la mejor disposición de satisfacer ese tiempo perdido y sobre todo de poderles apoyar, ¿no? Si es que también tienen a alguien alguna duda en concreto, así poderla ver, ¿no? O si quieren que veamos una sesión especial de la relación de Michoacán, pues también sí puede hacer. O sea, y les reitero, eso no les generaría ningún costo ni nada, así que nada más por el gusto de aprender, ¿no? Y podría ser en un horario y en un día que ustedes me digan, ¿no? Este, yo me adapto de... Pues para que yo me quede tranquilo con ustedes, ¿no? Porque sí estoy muy apenado por lo de ayer y lo merecen. Miren, por ejemplo, aquí estas son representaciones de estrellas y esta tortuguita es la representación de la constelación de Orión. Entonces, de nuevo, es el concepto de banda estelar y luego ya lo que está abajo, pues ya es una estrella. Entonces, si les parece, yo quería apartar este otro tiempo de media hora por si alguien tiene alguna duda en algún documento en particular. Bueno, esto ya lo vieron que se parece a lo del Códice Fayer-Bayern-Meyer, ¿no? En cuanto a la distribución del cosmos en conteos de trecenas y de ciclos de hasta de años, ¿no? Hacia los rumbos del cosmos. ¿Qué es lo del Códice Fayer-Bayern-Meyer? ¿Qué es lo del Códice Fayer-Bayern-Meyer? Entonces, maestra Ivonne, no sé si tenga disponible su micrófono. Les cedo la palabra para las indicaciones que usted tenga o si yo veo ahorita a través de nuevo las preguntas que tenga alguien sobre cualquier documento de los que vimos, ¿no? ¿Qué es lo del Códice Fayer-Bayern-Meyer? ¿Qué es lo del Códice Fayer-Bayern-Meyer? No, la de Venus con Orión, no. No, la de... ¿No funciona el micrófono? Ah, no, sí, sí, está bien el micrófono, ¿no? Ah, para usted. Este... No, la de Venus con Orión, no. La del Sol y Venus es así, me ha tocado varias veces. Desde, por ejemplo, una que se aprecia muy especial es desde el templo de Xochitécal en Tlaxcala, que es un templo de edades femeninas y en relación con la montaña en el horizonte, ¿no? No, no, si quieren les preparo una del Códice Fayer en especial. Este... Ese no lo traje preparado ahorita. Sí, sí, ya sé, este... Ese es el que apenas se reconoció como... Ah, bueno, hay un detalle que se me olvidó decirles y es de que el Códice... El Códice París se supone que sería no solamente el Códice más viejo de todos los mayas, sino casi de toda Mesoamérica, porque tentativamente se piensa que es de una manufactura como del siglo XII. Y este Groyler, este... Por los estudios también lo están mandando como uno de estos muy viejos, ¿no? Y este... Y algo que tiene este documento es este... Pues también que... Que digamos lo... Tiene cierto arquetipo con los Códices del Centro de México, ¿no? Digo, si así lo desean, podemos ver el Groyler con calma el día que ustedes me indiquen a lo largo de este mes y una de relación de Michoacán completa. Osvaldo, doctor Osvaldo, pues muchísimas gracias. Yo creo que sí le vamos a tomar la palabra para poder por ahí pues ver algunos detalles con las cosas que se nos fueron quedando en el tintero y bueno, sobre todo yo creo que está esto de los Códices Mayas que sí andamos... Pues la mayoría de los inscritos aquí en la zona y yo creo que sería como muy, muy importante. Pues no sé si... Bueno, ya antes de cerrar quisieran agregar algo, alguna pregunta pues eso, alguna petición. Pues más bien, doctor, digo, si me permite ustedes que tienen contacto con ellos que ustedes me digan yo quedo atento al día y hora que ustedes me indiquen para dar la sesión especial de relación de Michoacán y Grollier de preferencia si me dan aunque sea tres días es que tiene como muchos meses que no descanso ni un día entonces este aunque sea unos tres días para despejarme tantito Sí, pues yo creo que podríamos decir algo puede ser este fin y este no sería de los dos sería Grollier para que lo vean bien con calma y toda la relación de Michoacán a partir de este de los nuevos estudios que se tienen de hace como cuatro años más o menos Perfecto, pues sí lo ponemos entonces a consideración y pues hay lo que diga la mayoría y ojalá se puedan conectar todos si no trataremos también de grabar la sesión y ponerla disponible para los que no pudieran conectarse pero sí se lo agradeceríamos muchísimo el que nos pudiera complementar esta información con el Grollier y bueno, con este códice de accidente Pues no sé si tuvieran alguna otra pregunta alguna otra pues por ahí en el chat los agradecimientos también una disculpa ahí por la por lo atropellado un poco de esta última de esta última sesión es que sea fácil para ustedes ya pues que sea fácil para que la